Amarok 2023. El Volkswagen Amarok 2023 posee una apariencia más sofisticada y moderna, con una parte delantera más alta. Posee luces diurnas de nueva apariencia, y se sientan junto a una parrilla delegada y un diseño de parachoques delantero llamado diseño X. Las luces traseras tienen forma de C, las letras Amarok en el portón trasero, y los diseños de llantas de aleación son otros aspectos destacados específicos en el diseño del Amarok 2023. Varios elementos del exterior del Amarok son comunes con el Ranger 2023, el techo, el parabrisas, las ventanas laterales y traseras, las carcasas de los espejos, las manijas de las puertas y el resto del exterior, incluido el diseño del capó, los guardabarros y los revestimientos exteriores de las puertas, que se parecen a los del Ranger, pero Volkswagen afirma que son nuevos y exclusivos del Amarok. A lo largo de los lados, el nuevo Amarok recibe pasos de rueda más grandes. Destacan los pasos de rueda semicirculares, revestidos con protecciones de plástico negro. Un aumento en la capacidad ahora permite que el porta equipajes de techo acomode cargas de hasta 770 libras, esto quiere decir un aumento de más de 300 libras que antes. Motor. El próximo motor para la mayoría de mercados es el 2000 de 4 cilindros TDI, que entrega 168 caballos de potencia y 405 libras-pie de torque. También ofrecerá un motor de 4 cilindros 2000 TDI, biturbo. Que desarrolla 205 caballos de potencia y 500 Nm de torque. También un superior UP6 3000. Que entrega una potencia de 247 caballos de fuerza y 600 Nm de torque. La transmisión automática de 10 velocidades estará disponible de serie para todos los motores con más de 217 caballos, mientras que el resto de motores inferiores a esa potencia dispondrán de una transmisión automática de doble embrague de 6 velocidades o una manual de 6 velocidades. Habrá dos sistemas 4 motion diferentes. Uno con tracción total seleccionable según la situación dada y otro con tracción total permanente. Interior. Con un volante ancho y confortable multifunción forrado en cuero, gráficos de instrumentos digitales, interruptores de la consola central y palanca de cambios. El sistema de infoentretenimiento vertical se convierte en el principal factor del interior. Con una versión ligeramente modificada del sistema SIM 4 de Ford, la pantalla táctil mide 12 pulgadas o 10 pulgadas según el equipamiento. Se ubica junto a un cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas en los modelos más básicos. Y de 12 pulgadas en las versiones más caras. También tendrá asientos delanteros con ajuste eléctrico de 10 posiciones, así como un sistema de sonido Armón Cardón de 8 bocinas. Las características de seguridad activa disponibles incluyen. Control de crucero adaptativo, frenado autónomo, reconocimiento de señales de tráfico, monitoreo de punto ciego, aviso de tráfico cruzado trasero y sistemas de asistencia de carril capaces de centrar la picar dentro del carril automáticamente en autopistas. Con volarizos más cortos, Volkswagen dice que el nuevo Amarok de doble cabina se adapta mejor a la conducción todoterreno que la versión anterior, con ángulos de entrada y salida mejorados. Los precios van de los 46.000 y 80.000 dólares.